No todo en FX Trading últimamente son malas noticias. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a compartir esta buena noticia que ha surgido para algunos de sus usuarios. Bueno, veamos que dice. Aquí el título es Comunica de Prensa. Amigos y asociados de FX Trading, la compañía ha estado batallando por 11 meses para mantener su rentabilidad propuesta. Al principio del proyecto era honorado a todos a comprometerse con el presente momento e intentaba continuar. De cualquier modo, como fue anunciado recientemente, exhibimos nuestras metas iniciales. Entonces no fuimos atados solo que la parte financiera, pero también el mercado que operamos. Como hay un límite para todos, desafortunadamente las casas de cambio que trabajamos no están disponibles para darnos el retorno necesario debido al significante volumen financiero que estamos operando. Con más de dos meses tenemos algunas limitaciones con la apelación, pero la última semana analizamos el escenario de nuevo y necesitaremos mucho más tiempo que el planeado para continuar, para traer rentabilidades atractivas para todos. Debido a todo esto, decidimos cerrar el ciclo del multinivel a partir del 7 de julio del 2019. En el último, los últimos usuarios que se unieron a FXGain recuperarán sus inversiones. Estos registros permanecerán activos en la plataforma actual y el valor de los planes de inversión será regresado proporcionalmente como una ganancia diaria, de lunes a viernes, al balance de cada usuario y los retiros continuarán funcionando a través del periodo de acuerdo a las reglas actuales. Quisiéramos informarte que los eventos en Dubai programados para el 8 de agosto, no, para el 10 de agosto es suspendido. Contactaremos a cada usuario que haya comprado un ticket para que tenga un reembolso. Las campañas lanzadas para este evento también son suspendidas. Nuestro equipo está trabajando en nuevas tecnologías y métodos que pronto pueden regresar con nuevos registros y hacer que esto tenga éxito, que alcancemos incluso niveles más grandes. Estamos agradecidos que hayamos desarrollado este trabajo juntos con ustedes y que hayamos proveído oportunidades para personales y crecimiento financiero para cada uno de ustedes. Sin más que agregar, les damos nuestras respetuosas gracias. Pues básicamente es lo que hice el comunicado. En práctica se traduce a que se dice que aquellas personas que tienen el 6% o menos generado serán los que aplicarán. Sin embargo, también he escuchado que personas con mayores porcentajes han recibido su reembolso. Entonces la sugerencia que yo les hago es a todas las personas que tengan pagos pendientes de esta compañía FX Trading entren en su cuenta y vean si les resulta posible hacer retiros. La verdad es que es una plataforma de alto riesgo, esto iba a suceder, pero dentro de todo esto parece que esto es algo bueno. Entonces si van a salir con un trading, se habla de que, bueno plataforma de trading y se habla de que va a haber una versión 2.0, les recomiendo pues que se abstengan de invertir porque pues tienen, cambiaron las condiciones arbitrariamente y lo más seguro es que lo vuelvan a hacer o tal vez lo hagan para recuperar el dinero que deben a sus usuarios debios. Pues básicamente eso sería, como dice el dicho, lo último que se pierda la esperanza entonces por qué no sigan intentando todos los días y pues traten de sacarles lo que puedan. Y pues eso sería todo por hoy, les agradezco mucho por su atención, sus comentarios, sus suscripciones y sus deditos arriba, como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro.